Y en esta charla, debate que se realizó el día miércoles en horas de la tarde en la Escuela de Comercio, estuvieron presentes como ex profesores del año 1960, María del Carmen Jullier, profesora de castellano, Ángela Mondino de Náncer, profesora de música, Doctor José María Leti, profesor de educación democrática, Bernardo Nesier, hijo, profesor de contabilidad, y Selma Cujen de Lager, secretaria. Todas estas personas trabajaron en forma gratuita durante todo el año, hasta que se logró la oficialización del ciclo básico comercial y comenzó a funcionar en el local que hoy ocupa a partir de 1961. Como ex alumnos de la primera promoción, estuvieron el doctor Hugo Alberto Senklusen, el doctor Julio César del Barco y María Isabel Senklusen, docente durante 37 años en la escuela y actual presidenta del centro de ex alumnos. La reunión fue muy amena y la comunicación con los alumnos fue muy distendida. Se contó la historia de la creación de la escuela, hecho del cual el señor Juan Bautista del Barco fue un pilar fundamental, así como anécdotas ilustrativas de la vida de estudiantes y docentes, y el mensaje final transmitido fue que el valor de la educación fue y será lo más importante de la vida de cualquier persona. Y prepárate para la próxima actividad que va a ser el domingo 6 de junio, que es la maratón del cincuentenario de la escuela de comercio. No es porque nosotros no quisiéramos, sino que no nos habíamos dado cuenta.